Estamos con el básquetbol en Trenquelauken. Resultados más precisamente de la cuarta fecha del torneo clausura disputada el pasado viernes. En Trenquelauken jugaron Ferrocarril Oeste y Argentino. Ganó el equipo de Ferro por 89 a 73 en el Clásico Local. Ferrocarril Oeste formó con Javier Vicente, Nelson García, Esteban Ochoa, Alexis Brúa, Agustín López, Ariel Martínez, Javier Delgado, Julio Momeño, Damián Martínez, Valentín Pujol y Oscar Brúa fue el director técnico. Mientras que Argentino con la dirección de Claudio Maldonado tuvo a Jonathan Gómez, Laureano Bufarini, Juan Carini, Valentín Rodríguez, Ángel Romero, Ezequiel Esteban, Ezequiel Neto, Luis Ambiasio, Martín Muñoz, Diego Zucchini, Federico Sinclair y Cristian Ferreira. Árbitros Tomás Muratori y Eduardo Blandi de General Pico. Resultado final entonces 89 para Ferro, 73 para Argentino en el Clásico de Trenquelauken disputado ante una aceptable cantidad de público en el Polideportivo Municipal. Otros resultados también por la zona sur. A Meguino venció a Villegas, 96 a 68. Y en la zona norte, Deportivo Argentino de Pehuajó cayó ante Giat de Beruti por 89 a 80. Las posiciones entonces en la zona norte, Giat de Beruti tiene 4 puntos, Deportivo Argentino de Pehuajó 3, el CEF número 11 de Carlos Casares 2 puntos. Y por la zona sur, Ferrocarril Oeste está con 8 puntos, A Meguino tiene 7, Argentino de Trenquelauken está con 5 puntos y Villegas 4 puntos.